Buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde se encuentra. Le agradecemos mucho su espera y por su participación en el seminario web de literatura japonesa llamada Costumbres Sanatóreas en el Japón de hace mil años. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Bueno, sin más, me gustaría darle la bienvenida a todos y a todas. Y le hago el pase al doctor Ricardo Sumalave, director del Centro de Estudios Orientales, quien nos dará las palabras de bienvenida. Pasemos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches. También hay personas que nos están siguiendo desde diferentes latitudes. Gente del público que nos saluda desde España, desde Alemania, desde Costa Rica, Argentina, México, de otras ciudades del Perú, otros países más también que nos están saludando. Y ya en estos primeros minutos, pues, podemos decir que sentimos el calor humano a pesar de la virtualidad y beneficiándonos de alguna manera de esta tecnología. Y estamos también sumamente contentos y agradecidos con la presencia del doctor Carlos Rubio. Desde ya, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El día de hoy para nosotros es muy importante su presencia. También, por supuesto, queremos agradecer a la Embajada de Japón en nuestro país, en Perú, en presencia aquí de la señora Moe Sato, por sus gestiones, también con el señor Rafael Carrasco. Por supuesto, también a las autoridades de la Fundación Japón, que a su vez nos han ayudado a la gestión de la realización de este seminario que tendremos esta tarde, esta noche, dependiendo de donde esté, como les digo. Y vamos a contar, además de la conferencia del doctor Rubio, con los comentarios de dos jóvenes especialistas de literatura japonesa de nuestro Centro de Estudios Orientales, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la señorita Deysi Sarabia y el señor Alonso Belaunde. Muchísimas gracias desde ya también para ellos. Y yo quiero simplemente celebrar, felicitar a todos por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Ahora me gustaría compartirle un video de la señora Keiko Morita, directora de la Fundación Japón en Madrid. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Embajada del Japón en el Perú. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Por ello, estamos muy felices de contar una vez más con el Dr. Carlos Rubio, gran especialista en literatura japonesa, cuya labor de difusión de la cultura japonesa ha sido premiada con la Orden del Sol Natiente de la Casa Imperial de Japón. Hoy, el Dr. Rubio nos va a hablar de las costumbres amatorias en el Japón de hace mil años. Cuando yo era una estudiante, como muchos de ustedes, y estaba preparando el examen de entrada a la universidad, una de las cosas que debía conocer eran las obras clásicas. Por ejemplo, leíamos el relato de Genji, del que quizá hablemos hoy, y la verdad es que es apasionante ver cómo retrata las relaciones amorosas de aquella época. Incluso lo leí en versión manga, que también es muy popular en Japón. Así que les animo a que descubran estos relatos porque son realmente fascinantes y están muy relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Por último, antes de darle la palabra al Dr. Rubio, quisiera aprovechar para anunciarles una noticia que me llena de alegría, y es que muy pronto tendrá lugar el Festival Japanese Film Festival Online 2022, que organizamos desde Japan Foundation. Entre el 14 y el 27 de febrero, ustedes podrán ver online y de forma gratuita varias películas de cine japonés desde 25 países, incluido Perú. Muy bien, agradecemos mucho a la señora Kiko por su mensaje. Ahora me gustaría invitar a la señorita Moe Sato, que es la agregada cultural de la Embajada del Japón en el Perú, quien también nos brindará unas palabras. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Moe Sato, agregada secretaria de la Embajada del Japón en el Perú. En nombre de la Embajada del Japón en el Perú, quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento y respeto al profesor Carlos Rubio, a la Fundación Japón Madrid, y al Centro de Estudios Orientales de Pontificia Universidad Católica del Perú, por su apoyo que nos han brindado para la realización de esta conferencia. Hay muchos aspectos de la cultura japonesa que incluso los japoneses desconocen, algunos de los cuales pueden ser difíciles de entender para los que vivimos en el mundo actual. Sin embargo, lo esencial es entender por qué vivían y viven en estas culturas y costumbres, y en los libros se pueden encontrar muchas pistas para responder a estas dudas. Los japoneses también aprenden el origen de su cultura japonesa en las clases de asignatura de lengua japonesa en la primaria y la secundaria, y básicamente, aparte de la lectura del idioma japonés, estudian unos tres tipos de literatura que quizá pueden ver hoy en la conferencia, poesía china, literatura japonesa antigua y literatura japonesa moderna, para ser una persona japonesa sofisticada. Tengo entendido de que muchos de ustedes que están ahora en esta conferencia se interesan por la cultura japonesa y algunos quizá aprenden japonés. Esperamos que esta conferencia ayude a la gente que quiera conocer más el Japón. Aprovecho este discurso, quería anunciar que la embajada, hemos abierto una cuenta nueva de Instagram, como la Embajada del Japón en Perú. La cuenta es embjapón-perú. Haremos publicaciones sobre varias cosas de la cultura japonesa y los avisos sobre más eventos culturales de la embajada. Disculpe por aprovechar este momento y espero que muchos sigan la nueva cuenta de Instagram de la embajada. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Cinta Soto. Agradecemos a todos los públicos que puedan seguir la página de Instagram. Por favor, muchas gracias. Bueno, antes de poder dar inicio al seminario, me gustaría presentarles al doctor Carlos Rubio, que es doctor de la Universidad de California en Berkeley y profesor en la Universidad de Tokio, autor de claves y texto de la literatura japonesa, El pájaro y la flor, el Japón de Murakami, mil años de la literatura femenina en Japón y traductor al español de más de 30 obras literarias japonesas. Asimismo, me gustaría presentarles a los comentaristas. Por un lado, tenemos a Alonso Belaunde, candidato a un magíster en estudios de Asia y África con la especialización en Japón por el Colegio de México. Se licenció en Humanidades, convención en estudios teóricos y críticos en la Pontificia Universidad Católica del Perú con la tesis El Haiku en la poesía de Javier Solouren y Alonso Cisnero Cox. Es miembro del Círculo de Estudios Japones Estengi, secretario de la ALADA Perú. Finalmente, tenemos la participación de Deysi Sarabia, magíster en Literatura, convención en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro investigador de la Red Latino-Hispano-Americanicista sobre estudios sinólogos en Costa Rica y actualmente se desempeña como decente literatura japonesa en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora me gustaría invitarle al doctor Rubio para dar inicio a la conferencia. Muy bien, pues, buenas tardes, amigos de Latinoamérica, buenas noches, amigos y amigas de España. Es para mí un honor y un placer hablarles y contribuir a la difusión de la cultura japonesa. Me voy a permitir presentarles algunas imágenes con doble finalidad. Por un lado, para que no se aburran demasiado viendo la cara de un viejo profesor durante una hora y segundo, para que a mí me facilite la secuencia de este seminario. Tuve la suerte de este mismo tema abordarlo también gracias a la gentileza de Fundación Japón hace seis o siete años en la Universidad de Santiago de Compostela y en la propia Fundación Japón aquí en Madrid. Y las costumbres amatorias en Japón desde hace mil años, evidentemente, no han cambiado en los últimos cinco años. Así que, salvo pequeñas variaciones, vamos a mantener el mismo contenido. Mis gracias muy especiales a la Embajada del Japón en Perú, a la señora Muesato por su gestión, a la Fundación Japón con su directora, señora Morito a la cabeza, y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como al Centro de Estudios Orientales y a su director, el profesor Sumalabia, por su gentileza en organizar esta charla. Y, por supuesto, gracias a todos los que me escuchan, espero no defraudarles. El tema del que voy a hablar tiene una particularidad, y es que en Japón las cosas que se ven y las que no se ven tienen una diferente aproximación a como en Occidente las percibimos. Los temas de la intimidad, del amor, lo interior, son valores universales y creo yo que casi invariables en todas las épocas y en todos los lugares. Mientras que las formas que asume la manifestación del amor, como el cortejo, el vestido, las aproximaciones, lo exterior, por así decir, varía de un lugar a otro y de una época a otra. Y así ocurre en Japón. Bueno, el problema, el bendito problema, es que en Japón no es como en otros sitios. Fíjense en esta cajita del regalo. En Japón, nos lo decía ya Roland Barthes en este libro clásico, El Imperio de los Signos, en Japón, el significado, es decir, lo de dentro, por así decir, está en el significante. El envoltorio del regalo es el contenido del regalo, por así mismo. Dicho de otro modo, la sustancia es el envoltorio y el envoltorio es la sustancia. Es mi apreciación, mi modesta apreciación en los años, en los 40 años que llevo difundiendo la cultura japonesa, de la cual no sé mucho, y van a perdonar mi osadía y mi ignorancia en tantas cosas como desconozco. Pero esto sí que me parece único de la cultura japonesa. Y en un tema como las costumbres amatorias, creo que es un sano punto de partida para poder apreciarlas debidamente. Quería empezar esta charla situando en la lejanía que le corresponde el Japón de hace mil años. Fíjense ustedes que los iconos culturales que hoy día una persona de cultura media puede asociar a Japón, ahí hay una larga pista que podríamos ampliar, pues todos esos iconos no existían tal como los conocemos en el Japón de hace mil años. Japón que se llaman, que llaman los historiadores, el Japón de la época de Heian, que va del año 794 al año 1185. Digo esto para que tomen conciencia de la extrañeza cultural que supone hablar del amor y de las costumbres amatorias en aquel Japón, en donde los valores son tan distintos a los del Japón de hoy y por supuesto tan distintos y tan ajenos a los de nuestro entorno cultural. Ninguno corresponde al Japón actual. Por tanto, la gran desventaja que tenemos al hablar de este tema, como es la lejanía en el tiempo y en el espacio y la profunda extrañeza cultural, están compensados por una ventaja, por una ventaja y es que disfrutamos de una abundancia de fuentes de la época que nos permiten conocer el tema, las costumbres amatorias. Fuentes que podemos clasificar, algunas como literarias y otras como gráficas. Entre las fuentes literarias coetáneas, me permito citar tres ampliamente conocidas y por fortuna vertidas al español. Una es el magno relato de Genji, al cual se ha referido la señora Morito, directora de Fundación Japón. Es un libro muy pequeño, pero muy elocuente, que se llama en japonés Sarashina Niki, y en español ha sido traducido como Sueños y Ensoñaciones de una dama de Heia. Y otro libro clásico, que es el libro de la almohada de Shui Shonagon, del cual, por fortuna, tenemos en español cuatro ediciones. He puesto en portada la edición más reciente, hecha desde el original japonés, que se publicó apenas hace tres años en España, pero que, y siento mucha alegría de decirlo, fue precedida por otra excelente versión publicada hace 20 años por el Instituto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes hablé recién con el profesor Sumalabia sobre este magnífico trabajo que hicieron en Perú hace 20 años. Bueno, pues ya que estamos hablando de traducciones, quiero desde aquí de clásicos japoneses que llevan realizando durante tantos años. Así que, a todos los que amamos, de parte de todos los que amamos la literatura japonesa, muchas gracias, Asociación Peruano-Japonesa, por su ejemplar labor de difusión. Otras dos fuentes interesantes, sobre todo la primera, para el tema que vamos a abordar, es este pequeño libro, pequeño pero tenso, en temas y en costumbres amorosas, que es el diario de la dama Izumi Shikibu, que fue, como también el Murasaki Shikibu, dama de compañía del emperador Ichiyo a comienzos del siglo XI. Este libro que tengo en la mano ahora, del cual realizaré algunas citas, es muy explicativo del tema de hoy. Hay también fuentes actuales, versiones, de los cuatro libros que tenemos en portada, me permito recomendar para aquellos que tengan interés en profundizar sobre el tema del mundo del príncipe resplandeciente, que de forma amena y rigurosa nos da una visión de los usos sociales de Japón de hace mil años. Bueno, pues vamos a seguir. Fuentes gráficas, recuerden que la segunda fuente que tenemos de conocimiento de este tema son las gráficas, y tenemos la suerte de la abundancia de estos rollos colgantes ilustrados, que en japonés se llaman emaki mono, algunos con numerosas escenas del genji monogatari, aunque muchos de ellos fueron del siglo XIII, pero nos da una idea muy completa del mobiliario, de la vestimenta y de las costumbres de cortejo que desarrollaban las clases cortesanas en aquel lejano Japón. Nos vamos a familiarizar en esta charla con los lugares que servían de escenario a las relaciones de hombres y mujeres, como las galerías exteriores, los Unoko, como los Kichó o Cortinas, que separaban las conversaciones que tenían entre las damas y los caballeros de la época, los Kochi o las Telosías. Pero antes, una observación. no quiero que se equivoquen ustedes, no quiero que estén ahí oyéndome de forma pasiva, quiero que colaboren conmigo, quiero, voy a pedir una interacción en este seminario. ¿Están preparados? Si han hecho el esfuerzo de dedicarme generosamente el tiempo para escucharme, seguro que sí. Y lo que les quiero proponer, ojalá que acepten esta propuesta, es que los caballeros que me escuchan hagan el papel de galán en este seminario y las mujeres, jóvenes, señoras que me escuchen que hagan el papel de dama. Vamos a jugar. Vamos a jugar a realizar una aventura amorosa. No sé a dónde vamos a llegar, pero lo importante es el camino y no el resultado, ¿verdad? Entonces, en este viaje que vamos a hacer con el galán, vamos a recorrer cinco etapas que me van a servir de pretexto para hablar de los valores y del contexto social de la época que nos permitirá comprender de forma completa, lo más completa posible, dentro de las limitaciones de mis conocimientos y de las fuentes, las costumbres amatorias de la época. Para empezar, antes de hablar de estos lugares, yo quería comentar brevemente este prototipo, estas dos fases de la pauta, la que yo llamo del cortejo, abrazo y matrimonio que se producían en las clases cortesanas. Ya veremos muy pronto, numéricamente, qué insignificantes eran estas clases en comparación con el resto de la población del país, del Japón de hace mil años, las fases de estas relaciones amorosas. generalmente, el interés del galán se despertaba cuando oía hablar de la belleza de una dama y este interés era seguido de un poema que enviaba la dama. Lo voy a decir ya porque no me aguanto lo van a decirlo, la poesía en esa época era tan importante, no es exageración, como el celular, quienes me decimos el móvil de ahora. Era indispensable en la relación entre hombres y mujeres, escribir poemas y no solamente escribirlos, sino escribirlos en una letra, en una caligrafía bella. Entonces, la dama recibía el poema del caballero interesado en ella y si el poema le gustaba y estaba escrito en una escritura elegante tiene un papel adecuado, pues entonces ella respondía y esta respuesta servía para a través de intermediarios organizar una visita nocturna secreta, digo secreta entre comillas, lo escribo ahí porque generalmente los padres de la dama habían dado su consentimiento a esta visita secreta, secreta pero conocida, secreto a voces como sería que el caballero viniera a visitar. El caballero visitaba a la dama en un viaje que vamos a hacer en este juego que les he propuesto, abandonaba la alcoba de la dama antes de la alborada, antes de que cantara el gallo en sigilo y al día siguiente, a la mañana siguiente, si la experiencia amorosa había sido grata al caballero, él escribía el Kinoguni no Fumi que podríamos traducirlo libremente como la carta del día después, una carta con un poema o un poema solamente agradeciendo la entrega del alma. si este poema no se recibía antes de mediodía generalmente del día siguiente, la dama y sus padres podían pensar que la experiencia amorosa no había sido del agrado del caballero, pero si se recibía esta carta, este Fumi, este escrito, el mensajero que portaba la carta era agasajado, ahí lo ven, en el número quinto de la primera fase, era agasajado como una gran noticia y inmediatamente la dama frecuentemente asesorada por su padre o por un pariente cercano, por un hermano mayor, escribía la carta de respuesta a la del caballero, eso era la primera fase, la segunda fase tenía lugar en una segunda cita nocturna que significaba ya casi la oficialidad de la relación que era celebrada con los pasteles del Miyako, el Miyako Mochi, que conmemoraban ya la tercera visita nocturna y ya eso significaba la afectación social de la relación y el matrimonio, es decir, la oficialidad de la sociedad. Bueno, esta pauta era arquetípica de las clases cortesanas del Japón de hace mil años y nosotros queremos vivirla y gracias a la colaboración estimable todos ustedes vamos a vamos a iniciar este juego nuestro viaje los que los caballeros que asumen el papel del galán va a empezar con la va a empezar desde la casa del galán y cuando hablamos de la casa es necesario realizar dos o tres prevenciones puntos de partida fundamentales para entenderlo por ejemplo yo quería hablar de lo que significaba ser buenas personas en el Japón de la era Heian del Yokihito que llamaban ellos y para esto unas elementales nociones del budismo nos van a servir mucho los budistas creen que el haber nacido con un determinado rango social hablaremos después de los rangos en la nobleza en una posición social determinada era una consecuencia de los actos de vidas anteriores de lo que llaman el karma si se habían acumulado buenas acciones en vidas pasadas uno nacía en una posición envidiable en una posición alta y si no pues nada un caso extremo quien era emperador según los budistas aquel que en vidas anteriores había cumplido los llamados diez preceptos del budismo entonces los que nacían en posiciones elevadas por así decir se lo habían ganado lo habían trabajado en existencias anteriores por lo tanto las personas de la alta aristocracia eran también personas buenas en vidas anteriores y no se discutía nunca su virtud y en este sistema de valores las categorías de ética por tanto bondad o no bondad de estética de belleza y de aristocracia estaban fundidas nunca se discutía la virtud de las personas de las clases altas segunda observación la dictadura del rango en el Japón de Heian en imitación vagamente a lo que la gran reforma taica de 300 años después se había adoptado observaba la administración del estado unos rangos unas categorías nobiliarias había 10 rangos cada uno tenía un rango superior e inferior y en total había 3 rangos pues bueno lo que interesa lo que interesó me interesa decir aquí es de que el rango en esta nobleza cortesana determinaba absolutamente todo en la vida la propiedad la casa el vestido la forma de hablar el matrimonio los hijos que se tenían el número de esposas que se podían tener hablamos de una poligamia selectiva del varón todo incluso fíjense que hasta el número de de varillas de los abanicos estaba determinado por el por el rango por eso sabemos que las personas de los tres primeros rangos los abanicos tenían 25 varillas los del rango cuarto y quinto tenían 23 y los del rango sexto para abajo hasta el décimo tenían solamente 12 varillas no sé cuántas varillas tendrían la población que no era noble ¿verdad? imagino que muy pocos no tenían abajo no tenían abanicos sí que tendrían seguramente es un ejemplo banal que pongo para ilustrar la tiranía o la dictadura del rango y ha nacido un rango determinado siempre por el nacimiento por el origen por la cuna nunca por el mérito esto tenemos que conocerlo para valorar estas las relaciones amatorias de esa sociedad bien hemos salido de la casa del galán aquí tenemos un un esquema vamos a hacer hemos salido de la casa del galán y vamos a emprender el camino por supuesto de noche porque el sigilo es fundamental en las relaciones amatorias de la nobleza y el camino nos va a servir también de pretexto para hablar de las condiciones socioeconómicas de la época hablar muy brevemente sabemos que al final del siglo 11 el 80% de las tierras cultivables de Japón que son muy pocas se hablan de un 13% del total de la superficie de Japón que es cultivable pues un 80% de ese 13% eran latifundios que no tributaban al gobierno central eso había ocasionado una concentración de riqueza en muy pocas familias y de estas familias quiero destacar a una a los llamados Fujiwara los factotum los todopoderosos validos de la casa imperial que durante casi 300 años mantuvieron un dominio indiscutible de los destinos de Japón y este dominio se basaba en gran parte en una política matrimonial de la cual hay que referirse porque va a ser el modelo adoptado por las costumbres maritales de la época lo voy a explicar brevemente los Fujiwara controlaban la familia imperial gracias a que siempre tenían dispuesto disponibles hijas de Fujiwara o sea hijas de los de los líderes Fujiwara más notables o sobrinas para ser entregadas como esposas principales y cuando el nuevo emperador dimitía o abdicaba abdicaba a veces por presión familiar discreta o porque el oficio de emperador era demasiado ceremonioso y con demasiadas obligaciones y todos querían ser emperadores retirados y librarse de sus obligaciones entonces cuando abdicaba un niño pequeño o uno que acababa de cumplir la mayoría de edad con 12 años era proclamado emperador y casado con otra hija Fujiwara entonces gracias a esta política matrimonial los Fujiwara van a acumular mucho poder y el líder en la época de Murasaki Shikibu que era Michinaga va a ser nada menos que fíjense abuelo de tres emperadores y padre de cuatro emperatrices sucesivas quiero referirme también a la demografía y a este carácter de mundo cerrado de estas clases cortesanas el Japón de hace mil años siglo XI dicen los historiadores que tenía entre cinco y seis millones de personas muy pocos comparados con los ochenta o cien millones que había en China en la época hace mil años y de esta cantidad la capital que era Heian de donde tiene el nombre la era actual Kioto tenía más o menos unos ciento cien mil ciento veinte mil habitantes muy pocos también comparado con los dos millones que había en la capital de China Xi'an o también pocos con los un millón y medio que dicen que había en la Roma de los emperadores antoninos en el siglo uno dos de nuestra era pero aún así una cantidad interesante ciento cincuenta mil como máximo en Heian pues bien de esa cantidad apenas tres mil cinco mil vivían en los recintos en los recintos que rodeaban el palacio imperial y ese mundo cerrado esos dos mil tres mil cuatro mil van a ser los destinatarios de la espléndida literatura de Heian y van a ser los protagonistas de estas relaciones amatorias de las cuales les estoy hablando es decir hablamos de un uno por ciento perdón de la décima parte del uno por ciento de la población total del país el resto de la población pescadores campesinos sirvientes cleros de niveles bajos son desoladoramente ignorados en la literatura de la época en este mundo cerrado este mundo en donde la aristocracia orgullosa de saberse en posesión de este buen karma que les había hecho nacer en posiciones elevadas desdeñaba para nuestros criterios actuales de forma cruel al resto de la población pero era el mundo que había en esta época no voy a detenerme en hablar de los numerosos tabúes que había en la época por ejemplo los kataimi que eran las direcciones prohibidas en determinados días en función del ciclo sexaginal chino y los y las doctrinas del olmiodo del calendario de las teorías del yin y el yang porque nos llevaría mucho tiempo pero sí que había un conjunto de ideas muy importantes que determinaban la rutina diaria de estas clases altas tenían que ver también con el tema de las contaminaciones de la religión sintoísta la interpretación de los sueños todo esto que en un libro como el el libro de la almohada cuya lectura recomiendo vivamente podrán conocer mejor de forma que en este camino del galán de la casa hasta el jardín de la casa de la dama puede estar cortado por los kataimi y entonces tiene que dar rodeos para evitar estos tabúes direccionales pronto nuestro galán se va a acercar al jardín y una vez en el jardín de la dama va a tener lugar pues la contemplación de las flores que pueda haber pero estas flores para nosotros van a ser metáfora de dos valores sobre los que quiero referirme y sin los cuales no podemos entender las costumbres de cortejo de la época uno es lo que en japonés se llamaba se sigue llamando el miyabi la elegancia el refinamiento el buen gusto pero una noción pero una noción que va a tener una importancia cotidiana y sustancial y reguladora en la vida de estas clases cortesanas de estos miembros de estos diez rangos de la nobleza que como he dicho antes no solían exceder a más de dos mil o tres mil me permito leer una cita en este libro que he mencionado antes el diario de la dama Izumi en donde se dice lo siguiente se dice este refinamiento se muestra con la sensibilidad del noble elegante cuando ofrece un ramillete de ciruelo o de azar en el caso de este libro el diario de la dama Izumi a su amada se manifiesta en el uso de un perfume exótico y delicado o se manifiesta en la exquisita combinación de colores en un vestido femenino de esa manera el hombre puede sentirse fuertemente atraído por una mujer con una simple mirada a la manga de su kimono que se deja entrever con estudiado descuido desde la ventana de un carruaje o por el exquisito estilo de su caligrafía o de las notas de una flauta o por el aroma de un perfume en una noche de luna que se esconde tímidamente entre las nubes esto es el millar valor que preside los actos de esta sociedad en segundo lugar la segunda flor que el galán descubre en este jardín es lo que yo denomino aquí la sensibilidad hacia las cosas que es el concepto de mono no aguare también un concepto central en la cultura de heia hay historiadores como que te llama keita un estudioso del genji que habla de que esta palabra mono no aguare aparece 1300 veces en el genji monogatari nada menos que te llama que te define mono no aguare como cito aquí lo tienen ustedes escrito sentimiento de delicada melancolía que puede derivar a una honda tristeza al percibir belleza en la caducidad de las cosas esto es mono no aguare mono no aguare me parece a mí que es fruto de esta singular empatía de la sensibilidad japonesa hacia la naturaleza que tiene raigambres sintoístas y por otro lado del énfasis en la fugacidad de todos los fenómenos que predica el budismo es cierto que muchas religiones centrales de la cristiana enfatizan la transitoriedad del mundo fenoménico en el que vivimos pero en el caso del mono no aguare la insistencia más que en el aspecto religioso y trascendente está en la emoción en la capacidad de emocionarse hacia lo que se ve que es caduco y perecedero siempre pongo como ejemplo ejemplo más elocuente de mono no aguare la predilección irresistible de los japoneses a esta flor del cerezo este sakura a esta flor no tanto la flor en sí sino como el hecho de que es una flor porque a los dos o tres días por efecto de una pequeña brisa los pétalos se caen y se dispersan y se van ejemplo o epítome perfecto del concepto japonés de que la belleza es belleza porque es efímera porque dura poco entonces se ha comparado se ha dicho con acierto de que el caballero incapaz de sentir mono no aguare era tan torpe en relacionarse con las damas como podía ser en la edad media europea el caballero que no supiera manejar la espada o que no supiera montar en caballo creo que no es exagerado pensarlo así aguare es la rey de aguaremu y también tiene una vertiente ética es compadecerse de algo o de alguien simpatizar con algo o alguien disfrutar la belleza apreciar la visión de la luna de las flores bueno pues hemos dejado el jardín y vamos a acometer con esa osadía que da el corazón enamorado vamos a acometer el ascenso a la galería la galería que va a dar acceso a los recintos interiores donde vive donde están los aposentos de la lava la galería en donde hay una parte exterior el sunoku y después hay una serie de de divisiones o de particiones que hacen invisible a la dama que está dentro que son los estas como persianas los misu las cortinas los celosías etcétera etcétera palabras que continuamente aparecen en estos textos de relaciones amorosas del genji monogatari y el tierra de arameisus aquí tienen visiones aquí tienen imágenes de la época y no es una exageración afirmar que la vida amorosa en estas en esta época discurría en gran parte en las galerías o en los corredores que rodeaban el el moya el espacio interior había como digo dos galerías una exterior el sunoku y otra interior el hisashinoma y ahí va a subir presuntamente nuestro galán vamos a subir con él y vamos a hablar en esta cuarta etapa de nuestro viaje amoroso de aspectos más físicos por así decir por ejemplo de la belleza física de la época tanto del como de ella de la comunicación del vestido y del erotismo para empezar quería comentar que la comunicación verbal era muy pobre la escrita era rica y contra esta pobreza está esta riqueza en la comunicación escrita a través de dos herramientas poderosas y vigorosas en la época que era la he mencionado antes la poesía y la caligrafía sin entender la importancia fundamental que tenían ambas en las relaciones humanas es imposible valorar las relaciones amatorias de la época vamos a hablar del ideal masculino de la época bueno se valoraba especialmente la cara masculina hoy diríamos rolliza mofletuda ojos rasgaditos y pequeños la boca también pequeña y el aspecto digamos de robustez cualidades que quizás no son las seguidas hoy día en los parámetros de la belleza masculina aquí tenemos unas representaciones de al que ya me he referido antes de Fuyiwari Mishinaga pueden ver su rostro y su físico que son repetidos en los galanes de la época que contrastan con el de sus ministros que están al lado que no son así de apuestos según los cánones de la belleza física quiero también resaltar como sustituto a esta falta de comunicación verbal o a esta invisibilidad de la mujer de cara al hombre la importancia que se daba a los aspectos sensoriales del olfato y del oído y del olfato el arte de los inciensos la capacidad de producir sus propios aromas con los cuales impregnar tus vestidos o el cabello era muy importante en esta época sigue habiendo un arte que se llama el codo el arte del incienso en el japon de hoy que es cultivado adicionalmente por algunas personas sabemos por ejemplo que el príncipe esplendente como se llama en la traducción de genji era famoso por su habilidad en componer sus propios perfumes y la variedad y la variedad la variedad de aromas con que impregnaba sus kimonos dependiendo de cada estación del año era uno de sus atractivos fíjense que en la segunda parte del genji monogatari en los últimos doce capítulos lo que se llama el ukifune monogatari los dos protagonistas masculinos se llaman kaoru y niou kaoru y niou significan respectivamente aroma y fragancia nada menos y esto da una idea de la importancia que el arte de los perfumes tenía en esta época como contenido semiótico en las relaciones amatorias y la guapa de la época como era la mujer bella de la época bueno pues aquí quizás también nos pueden sorprender algunas ideas quizás ustedes que hayan leído estas obras puedan conocer ya las mujeres bellas de la época según las referencias que tenemos coetáneas pues habían adoptado ya dos usos cosméticos de china que eran depilarse las tijeras y repintárselas en el medio de la frente y también la piel empolvada para ponérsela lo más blanca posible la piel del rostro estos usos cosméticos dicen que venían de la época de china desde el siglo VII cuando es cuando se produce el gran flujo un flujo casi masivo de costumbres de china en el siglo VI VII y VIII y una innovación nacional a este uso cosmético que nos puede parecer extraño es el teñido dental negro ojagure que se aplicaban las damas en los dientes sobre todo cuando eran de edades cuando se casaban una costumbre que estuvo en vigor entre las mujeres casadas hasta el principio de la era noidia el aspecto que puede producirnos una mujer con los dientes teñidos no puede ser muy agradable actualmente porque no estamos acostumbrados a ello en la época que nos hablamos ocurría justamente al contrario aquella mujer con los dientes blancos producida una impresión nada agradable según vamos a comprobar con una fuente coetánea que tiene algunas imágenes hay un libro muy interesante del siglo XII la dama que amaba los insectos en donde se habla justamente de una dama de la nobleza que para consternación y disgusto de sus padres se niega a adoptar la cosmética femenina y se niega a depilarse las tejas y a teñirse los dientes de negro lo cual provoca que sus pretendientes se aparten de ella porque dicen recuerdo la frase textual de que unas cejas sin depilar parecían orugas peludas mientras que unos dientes blancos parecían orugas peladas algo que causaba cierta repugnancia tanto a los a los sirvientes de la dama como a los pretendientes que podía tener lo cual hacía que los padres vieran que no podían casar a esta hija con este fuerte carácter interesante libro este es uno de los cuentos de este librito que contiene 11 relatos bueno pues yo estoy hablando y hablando y a veces cuando hablo por el ordenador como ahora en esta virtualidad me pregunto ¿ustedes me están escuchando todavía? ¿están ahí? pues ojalá que sí ojalá que sí que estén todavía por ahí así que muy agradecido por el interés con que me están escuchando y vamos a seguir vale gracias por esos rostros esos gestos afirmativos que me dan me dan ánimo para seguir hablando porque a veces uno dice bueno estoy solo hablando y no los profesores viejos como yo acostumbrados a la presencia física esto lo echamos de menos y realmente agradecemos bueno vamos a continuar y quería incidir en esta invisibilidad del rostro femenino la mujer la dama de estas fases altas privilegiadas cuando salía de sus casas se ocultaban el rostro o bien por una gasa que descendía del sombrero o bien con el abanico como ven en este en este ejemplo hasta las manos eran invisibles si querían alargar algo usaban el abanico para empujarlo una carta o algo así pero la mano apenas la mano solía estar oculta por las capas del kimono que vamos a hablar de la hora y para mí esta invisibilidad este poder esta riqueza semiótica que poseían el kimono poseía el cabello y no la piel que no se veía poseían los inciensos y los sonidos del frufru de la seda del kimono estimulaban estimulaban poderosamente el interés del caballero enamorado que no veía la dama sino que tenía que hablar con ella a través de los koshi o de estas como ven en esta imagen a través de los cortinajes acabo de referirme al cabello y es que era la única parte del cuerpo el cuerpo porque ya digo que ni las manos se veían que sí que era visible para el caballero el caballero de la dama de Heian de esta nobleza era largo la dama cuando estaba de pie que no era muy frecuente de pie debía llegarle al suelo en el genji monogatari se habla de la princesa Oshiba que tenía un cabello que le medía equivalente a un metro ochenta un metro ochenta bastante más de más longitud de la altura de esta dama el pelo era caído liso con una raya en el medio y perfumado con aceite de camellia otras esencias y con otros aromas por supuesto y el vestido del cual tenemos afortunadamente testimonios visuales muy elocuentes pues era en ocasiones formales muy refinado y el gusto como ocurre con las ocurría o todavía ocurre con las poquitas que quedan con las geishas actualmente en el gusto por el vestir en la selección de los colores y en el material acordes con la estación se veía el gusto de la dama entonces se ponía especial cuidado en la combinación de los colores de estos kimonos y digo bien el plural porque había en el vestido formal podía haber hasta 8 o 12 capas de kimonos muy finos superpuestos uno encima de otro además las mangas eran de longitudes decrecientes a medida que se separaban de la piel de forma que lo ven ahí de forma que se fueran visibles todos los colores distintos que había en la manga y por qué porque había la costumbre de que cuando la dama salía subía un carruaje para transportarla dejaba esa parte visible la mano estaba escondida pero dejaba visible el conjunto de los de los pliegues del kimono y también debajo de los de los koshi donde hablaba desde por donde hablaba como ven en esta foto en esta imagen pues también ella podía mostrar esta combinación de los colores de los kimonos que empleaba en situaciones formales como era recibir a un caballero que venía a visitarla en la primera visita bueno ante la pobreza ya mencionada de la comunicación hablamos de una opulencia de una riqueza extraordinaria en la comunicación escrita una comunicación sostenida por dos prácticas cotidianas una es lo pueden deducir a través de estas imágenes la importancia tremenda que tenía la poesía y la caligrafía dos artes hermanadas dos alas de fabulosas aves con las cuales remontaban el vuelo los usos amatorios de estas clases cortesanas del Japón de hace mil años y como he dicho antes el no saber escribir un poema antes lo hablaba me refería a la carencia de Bono Nahuare pero no saber escribir un poema entre nobles de Heian era igual a no saber montar en caballo entre nobles en la edad medioeuropea o peor todavía tenemos el caso por ejemplo de que la dama de Kesei Shonagon en su delicioso libro El libro de la almohada despide a Dachibana Nonori Mitsu uno de sus amantes por su inectitud en escribir un poema se habla en este libro de que escribir un mal poema era deshonrar a los antepasados nada menos los poemas no solamente se escribían en situaciones sentimentales como el cortejo sino que también se usaban en situaciones formales incluso en nombramientos oficiales en despedidas amigos que partían el poema era una un acto de comunicación cotidiano en el Japón cortesano de la época y el soporte del poema era el papel evidentemente pero la forma de escribir el trazo caligráfico el grosor el tono de la tinta las oscilaciones que podía tener una letra eran muy importantes para determinar el estado de ánimo determinar el espíritu el ki de quien lo lo escribía hay un episodio que menciono con frecuencia en el Genji Monogatari en el rato de Genji de que cuando el joven príncipe creo que es Niu está escribiendo una carta lo está mirando atentamente Ukifune la dama Ukifune a la que él pretende y dice el libro mientras Kiyou escribía Ukifune sentía como nacía el amor en su corazón debido a la habilidad con que Niu escribía no podemos imaginar en la época nuestra en que escribimos tan poco a mano donde he leído de que una de las razones de que por qué la imprenta la imprenta en Japón que existía desde el siglo séptimo por lo menos en textos budistas no se usó en textos literarios hasta el siglo XVI o XVII y una razón dicen que era porque saca tan unido la calitacía a la degustación estética de la obra literaria o de la poesía especialmente que era impensable relacionar el molde impreso frío sin ninguna expresión afectiva con una carta con una poesía o con una expresión de amor de sentimientos o literaria es posible que sea verdad bueno estamos ya llegando prepárense los caballeros estamos ya llegando a la alcoba están preparados y las damas están preparados para recibir al caballero bueno pues espero que sí y al hablar de la alcoba es inevitable referirse a la posición que ocupaba la mujer y lo he dicho varias veces repito la posición de la mujer de estas clases privilegiadas que era una minoría minoritaria en la sociedad japonesa de la época había tres clases de de relaciones o tres tres posiciones que podía tener la mujer de estas clases una era la esposa principal era la mujer que solía ser acomodada en la mansión de su marido en la parte norte del edificio por eso la llamaban la persona del norte o la quitano cata esta relación este tipo esta relación era una relación nunca sentimental sino impuesta por la familia de él o de ella en un matrimonio realizado a una edad muy temprana sabemos por ejemplo que el príncipe Genji fue desposado cuando tenía doce años con una joven que tenía dieciséis años estos matrimonios solían ser sin amor tenían carácter político o razones económicas y tenían un fin primordial y era en procrear hijos especialmente varones para legar el apellido y la posición social la segunda posición de la mujer en esta sociedad cortesana era la de esposas secundarias o concubinas oficiales nunca amantes porque la relación era oficial hablamos de una sociedad polígama selectiva del varón donde estaba bien visto bien visto debido a razones sociales y económicas el tener varias esposas secundarias si la situación económica lo sentía sabemos por ejemplo que la autora del diario Apuntes de una efímera Kageroniki que me parece que también ha sido traducido por la sección peruana japonesa tenía nada menos que diez mujeres Fujiwara no Kaneyo ella era una de ellas ella era la principal y esto le causaba una gran angustia al ver que su marido favorecía a otras a las esposas secundarias que eran más jóvenes y unidas al marido generalmente por amor a diferencia de la primera eran mujeres seleccionadas por él por razones sentimentales y que el marido llevaba a su casa como esposas secundarias por supuesto no las no las aposentaba en la parte norte del edificio sino en otras alas de sus mansiones generalmente estas esposas secundarias eran de escalafones inferiores a la del marido pero no de una categoría ínfima por supuesto sabemos que el emperador Ichiyo por ejemplo tenía ocho concubinas y sabemos que Murasaki Shikibu la autora del Genji Monogatari cuando se casó era la cuarta esposa de un hombre de la edad de su padre que ya tenía por tanto tres esposas más en tercer lugar la tercera posición de que podía gozar la mujer era la de amantes o concubinas no oficiales en la relación más frecuente no vivían en la casa del marido aquí sí que podían ser escogidas como de niveles de la nobleza mucho más inferiores por ejemplo damas de compañía o esposas secundarias de otros de otros y ahora hablaré un poquito antes de antes de llegar a la alcoba por favor no sean impacientes que todo va a llegar todo llega y esto es una prevención cultural que hago puede haber dado la impresión por los comentarios que he hecho de que hablamos de una sociedad promiscua cuando uno lee la literatura de la época geya sobre todo el libro de la almohada la autora se y son algunos sabemos que tenía varios amantes pero debemos valorar como he dicho antes el hecho de que en esta sociedad el que un hombre tuviera varias esposas secundarias o concubinas oficiales era señal de salud de generosidad y de que era un hombre que cumplía una misión social que era tener hijos que aseguraran de perpetuar su posición social en nuestra sociedad en donde se valora el ideal de la monogamia nuestra cultura pues esto no es fácil entenderlo pero por eso yo les pido un acto de generosidad de valorar de tener en cuenta unos valores ajenos a los nuestros el hombre polígamo no estaba mal visto en la época al contrario estaba mal visto el que no lo era el que no tenía varias esposas secundarias pudieron tener varias también la mujer la mujer atención y esto en el libro que hace dos meses acaba de salir y que tuve la suerte de publicar literatura mil años de cultura femenina en Japón lo comento con extensión la mujer japonesa de la época tenía un estatus o gozaba de un estatus que nunca va a tener en siglos posteriores hace hasta apenas 60 años desde la constitución de Estados Unidos inspirada en la en 1947 y era que tenía una gran libertad social en esta época la época de Geya tenían por ejemplo la libertad de heredar de transmitir matrimonio de transmitir patrimonio tenían la libertad atención a esto de una vez casadas como la persona del norte antes de ser llevadas a la parte norte de la casa de su marido de seguir viviendo en la casa de sus padres y de criar a sus hijos con sus padres el marido venía a visitarlas cuando ellas lo estimaban conveniente y esto le daba una gran libertad por supuesto y además les evitaba el aguantar a una suegra la posición suegra no era va a ser proverbial en la literatura japonesa posterior en esta época no tenían que aguantarla porque vivían con sus padres las mujeres solamente cuando el padre del marido moría y éste asumía la jefatura de la casa ellas se trasladaban a la casa del marido generalmente hablo de las clases altas en tercer lugar estas mujeres de clases altas tenían ocio tenían sirvientas nodrizas que cuidaron a los hijos tenían ocio para poder dedicarse a la literatura y a cultivar las relaciones sociales eran herederas muy importante esto por favor de una tradición cultural como poetisas autoras de diarios autoras de monogatari una tradición inmemorial que venía de épocas muy antiguas épocas incluso preliterarias del japonágrafo en donde las mujeres asumían labores de recitación de transmisoras de relatos antiguos de leyendas y cuentos tenemos documentaciones al respecto sobre ello entonces este liderazgo cultural va a ayudarles y estas condiciones socioeconómicas a crear una literatura de calidad sobre todo porque van a crear géneros literarios nuevos como los diarios de asuntos íntimos como los relatos de ficción los monogatari y como los poemarios poemarios no de poesía oficial sino de poesía que expresan sus sentimientos que es la literatura la poesía que hoy día más valoramos más apreciamos en fin vamos a a llegar ya a la alcoba al Chodai donde está la dama esperando al galán enamorada repito no por haberse visto sino por el efecto de una poesía escrita con exquisita caligrafía y por ese juego rico de significados que era a través del olfato del sonido de la fama que percedía al encuentro y de esto ya hemos hablado de esta pauta de cortejo y esto acabo de comentarlo me permito y escribirlo la frase es de Iván Morris cuyo libro ya mencionado el mundo del príncipe respondeciente me permito recomendar y es esto que dice aquí es probable que la clase de reprobación en que incurre el marido en las el marido infiel en las sociedades cristianas se dirigiera en el mundo de género del marido que solo tenía una o dos esposas pues sería considerado no solo anormal sino también antisocial y vergonzoso y también las esposas esposas secundarias también las principales tenían riqueza emocional y sentimental con diferentes hombres según deducimos de la literatura de la época una situación insólita en otros siglos de la historia japonesa pues bien la pregunta es ahora nos quedamos fuera o entramos en la alcoba ustedes decidirán yo creo que vamos a entrar y ahí vamos a disfrutar de las de las de la ternura del encuentro de dos enamorados pero yo les propongo que nuestra alcoba sea la literatura de Heian porque a través de los libros libros hermosamente traducidos por la asociación teruana japonesa y por la editorial Satori en español y por otros productores excelentes nos permiten conocer literatura que es el espacio íntimo de un asunto íntimo como es el amor pero de una cultura lejana y de un tiempo lejano y en esa alcoba vamos a entregarnos a ternuras a las que pondrá fin solamente cuando llegue la alborada el canto del gallo y antes y antes de que ante el gallo abandonamos la alcoba y regresamos sigilosamente a nuestra casa muchas gracias por la atención y por la paciencia que han demostrado en escucharme muchísimas gracias doctor Carlos Rubio por tan extraordinaria conferencia estoy seguro que todos bueno de hecho lo estoy viendo aquí a través del chat lo están pues felicitando de una lo catalogan de una sublime presentación hay una larga lista ya de agradecimientos y felicitaciones y a continuación me gustaría nuevamente anunciar a los comentaristas de de esta tarde de esta noche diríamos ya a la señorita Deysi Sarabia y Alonso Belaunde si por favor pudieran conectarse abrir su micro y cámara para poder iniciar esta esta charla que me imagino será muy nutrida luego de haber escuchado como digo tan interesantísima presentación Buenas buenas tardes a todos un gusto de hecho al igual que mi compañero Alonso de hecho todos ustedes han quedado muy felices y satisfechos con la exposición porque hay muchos detalles de hecho si tienen alguna pregunta pueden hacerla en el chat aprovechen y nada voy a empezar con mi comentario así de breve yo creo que una idea muy clara de este periodo que nos ha contado el doctor Carlos Rubio es la idea de ver el Geyan tal vez como un periodo de poesía o en el cual de pronto las habilidades para el amor se vuelve ser un buen poeta tener habilidades en la caligrafía en la composición que es importante esta sutileza y como de pronto los deseos del amor se ven transmitidos mediante palabras y esto y esto además como hemos visto en este recorrido está marcado por estos encuentros finales también y la carta del día siguiente entonces sí realmente es de hecho muy interesante y nos habla tal vez de la identidad que se forma en ese tiempo de cómo debería ser de pronto un hombre o una mujer también estos aspectos y esta sensibilidad que podría tener eso también además con lo que hemos visto también con el tema del maquillaje todo esto todas estas maneras incluso de atraer de hecho no tenía ahí una una preguntita al respecto de esto porque en la literatura hay esto efectivamente hay este cortejo de poesía que se envía que se responde es como si tú escribes un tweak digamos así y esperas en la interacción y está esta ansia también de ver me responderá no me responderá será seré por decir así será respondido será este objeto de amor no correspondido y a veces por ejemplo pienso y qué pasaría si de pronto esto que es muy muy poético muy amoroso de repente no se no se da no se da siempre porque por ejemplo en el en vivo no hay momentos por ejemplo en los cuales digamos estas relaciones son forzosas me acuerdo por ejemplo que el príncipe resplandeciente en algunos momentos no toma la fuerza a una mujer o personajes dentro de obras literarias de estos tiempos que a veces suceden o sea no hay este cortejo previo de poemas que son respondidos sino más bien es una cuestión de momento porque ya sabemos que en este periodo además la moralidad se entendía de otra manera entonces estaba el hombre digamos permitido de hacer esto y es curioso como hay momentos en los cuales hay este este forzamiento y luego aún así a pesar del rechazo de la persona que es en teoría no sé como forzada estas relaciones se mantiene y luego es más a veces incluso llega a responderse este poema del día después y eso digamos es muy curioso uno digamos para un lector lo podría tal vez al principio no comprender pero creo que todo todo se entiende dentro del contexto no sé si el doctor nos podría explicar un poco eso sí muchas gracias Daisy por tu tu pregunta efectivamente tienes toda la razón hay episodios en el Genji que no siguen esta pauta esta pauta es la pauta ideal la pauta que nos gusta pensar porque parece todo más más apacible más tranquilo pero efectivamente tanto en el Genji como en en otros libros se aprecia que el hombre ejerce violencia contra la mujer y sabemos por ejemplo en el diario de Murasaki Shikibu de que unos hombres también en estado de briaguez borrachos se portan mal con 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 algunas damas eso totalmente nos rompe nuestra imagen idealizada que tenemos siempre tendemos a idealizar la época pasada y la época de Heian está muy idealizada pero había episodios de violencia contra la mujer ciertamente que sí no no se ajustaban a este a este a este prototipo que yo he expresado ojalá fuera y quisiéramos pensar que así era esta pauta yo la he sacado de este libro que he mencionado el diario de la dama Isumi que es un que se ajusta perfectamente es el prototipo ideal de lo que debería ser y que sin duda eran algunos casos pero no siempre era así no siempre era así como ha dicho muy bien había casos de fuerza y de violencia pero es interesante y también creo que bueno pues puede compensar un poquito la posición de debilidad y de víctima que tenía la mujer en esta época el saber que la mujer tenía mucho que decir creo que también actualmente ¿verdad? en las relaciones amorosas Seish Onagon en su libro El libro de la almohada dice que el que una mujer decida mantener una relación amorosa con un hombre depende de la forma en que éste se despide después del primer encuentro esto es interesante y también sabemos que Genji Monagatari no sé en qué libro es creo que es en el quinto después de haber visitado a una dama el día anterior vuelve a visitarla la noche anterior pero se queda sorprendido antes de entrar de que ve que la dama está siendo visitada por otros caballeros o sea que la dama la dama tenía también mucha libertad libertad social y libertad sexual que después no va a tener por supuesto quizás consuela pensar esto teniendo en cuenta lo que usted ha dicho muy bien de que la mujer no siempre disfrutaba de libertad y de este cruce galante de poemas pero lo cierto es que sí que el poema tenía una función fundamental en las relaciones amorosas eso sí que es es lo que puedo decirle Muchas gracias Alonso Sí Buenas tardes Bueno antes que nada quería agradecerle al Centro de Estudios Orientales por invitarme es un honor poder comentar la conferencia del doctor Rubio a quien yo he conocido a través de sus libros desde mis primeros estudios en la literatura japonesa y del cual he aprendido muchísimo mi comentario también iba un poco por la línea de digamos no idealizar tanto este pasado que a veces se describe como galante o cortesano que tiene estas digamos serias adjetivos que pueden ser vistas a la luz de una virtud de algo bastante positivo pero que en realidad esconde muchas veces cosas bastante injustas o perversas o sobre todo para las mujeres de este círculo social bastante reducido que es la élite la nobleza japonesa y yo quería hacer un énfasis en el tema de los rangos el rango no solo digamos determinaba cuestiones de indumentaria sino tenía que ver también principalmente con el ingreso con la capacidad económica de la persona y en qué poder estaba esta persona para digamos asignar funciones cargos dentro de la administración de la corte o bueno de sus influencias personales que pudiera tener con el emperador o con los apoderados del emperador y que por esta razón muchas veces las mujeres eran vistas como instrumentos por los padres o llaves para escalar en los rangos es decir en el genji monogatari por ejemplo tenemos casos de padres que digamos como el padre de la dama Akashi que invita a el príncipe genji que sabe que está exiliado en esta playa lo invita básicamente a escuchar a tocar el cotó me parece de su hija para acercarla a ella y que el posible hijo que tengan pueda digamos tener un rango mayor la familia ¿no? entonces hay muchos de estos casos en la literatura que digamos nos demuestran que muchas veces estas relaciones no eran del todo libres o consentidas o incluso deseadas por las mujeres sino que tenían que ver con las maquinaciones de la familia para obtener mayor prestigio mayores mayor poder económico ¿no? y sobre esto yo quería preguntarle al doctor Rubio cuál era exactamente la oficialización o la manera de hacer oficial una relación en esta época porque digamos se habla de estas pautas ¿no? de la segunda visita o de me parece comer estos mochis juntos o bueno la mudanza de la dama al palacio este del caballero pero habían digamos leyes reales que protegieran a las mujeres en casos en que que bueno lo sucede en el genji monopatari de repente el caballero se aburría y ya no aparecía más o digamos la mujer tenía que esconderse del abuso de la esposa principal que quería sacarla de la casa y le hacía la vida imposible cosas de ese estilo ¿no? habían realmente leyes o ceremonias que que den una protección un estatus oficial o bueno secundario a las esposas en esta en esta época si muy bien pues muchas gracias por la intervención y lo que ha dicho es muy interesante también de que efectivamente las mujeres eran moneda de cambio moneda de cambio para que su familia sus padres pudieran tener privilegios si el marido al que entregaban a su hija era de una posición superior ¿no? entonces dicho esto paso a intentar responder a la pregunta no conozco leyes específicas que protegieran a la mujer pero seguramente que la influencia de su familia en una sociedad cerrada y endogámica debía ser una defensa natural contra abandonos y tal sabemos por ejemplo de que de que si la dama perdía a su padre o a su hermano mayor estaba en una posición muy desvalida ante pues cuando llegaba se hacía mayor o cuando el marido la repudiaba entonces no cabe duda de que la influencia de la familia representada por el padre o por el hermano mayor era un digamos un obstáculo para que la mujer no fuera maltratada ¿no? pero leyes específicas no las conozco no las conozco si las si las hubiera sabemos que en épocas posteriores de Japón sí que había por ejemplo templos budistas que acogían a mujeres recibían a mujeres que huyen de sus maridos por el maltrato pero en épocas posteriores en la época de Heiya no sé si habría esta institución muchas gracias por su respuesta bueno aquí tengo aquí tengo preguntas también algunas partes interesantes en el chat si me permite no se preocupe yo podría leerlo por usted ah vale gracias empecemos la verdad que son varias ok habrá algo que sobreviva de esas costumbres amatorias en la actualidad en la literatura precisamente cuestiones como la de mono no aware me recuerda mucho a lo que a lo que hace poco más de un siglo Natsume Soseki sobre que un japonés no diría me gusta sino Tsukigakeri la luna está hermosa o incluso de forma remota escritoras más contemporáneas como Hiromi Kawakami en el cielo es azul la tierra blanca y claro han pasado mil años pero los afectos son complejos muy interesante lo que dice Alma Sol muchas gracias por preguntar pues sí yo creo que esto pervive me parece que esta esta ambigüedad en la expresión de los sentimientos yo creo que pervive entre los japoneses de hoy en día y en la literatura lo vemos los japoneses y creo que no me equivoco en su código de expresión de sentimientos no suelen personalizar y ser tan directos como nosotros podemos serlo pueden usar y en la poesía lo vemos claramente pueden usar la naturaleza como expresión encubierta de sus sentimientos pueden decir efectivamente la luna es hermosa Tsukigakirei para expresar que están muy a gusto con una persona al lado en lugar de decir te quiero o te amo y la poesía en Japón ha sido tradicionalmente la metáfora para encubrir los sentimientos que en Japón expresarlo de forma directa suele considerarse en poesía una rudeza y una falta de educación entonces para empezar la lengua japonesa no está tan personalizada en los tiempos en las formas como en las lenguas europeas entonces usan usan formas indirectas así que yo creo que esto pervive y después el mono nagware me parece que la sensibilidad hacia las cosas creo que es una cualidad tan irreductiblemente japonesa como pueden ser las escamas en los peces y las plumas en las aves sigue estando ahí y sigue diferenciando me parece a mí al pueblo japonés de otras de otras culturas así que respuesta respuesta afirmativa ahora Ana Alonso pregunta sé que se consideraría otro tipo de literatura gunky y más tardía pero podría considerarse el Heiken Monogatari fuente de los romances del Heine Tardío ya que las guerras Genpei que narran son del 1180 85 aproximadamente ya que me parece aparecen narrados montones de romances y cortejos con mucha sensibilidad ejemplo la despedida del Shingehira de su mujer antes de morir o de otra amante cuando los apresan si bien de forma muy distinta al Genji pues nada gracias Ana por preguntar esto además es una pregunta que me me interesa mucho bueno me interesa porque además con el Heike tuve que trabajar yo tres años que tuve que cotraducirlo con Rumitani hace ya 25 años y entonces le conozco creo que le conozco bien este libro pues bueno el el Genki el Heike Monogatari pertenece al género que se llama los Gunky Monogatari en relatos de hechos marciales pero el hecho de que sea Monogatari apunta a una tradición oral eso para empezar en cuanto a transmisión era oral como también era oral el Genji Monogatari eran relatos leídos narrados por una persona que sabía leer a otro grupo de personas que a lo mejor no sabían leer o no tenían ganas imaginamos que por ejemplo Murasaki que era una mujer letrada leía su libro a la emperatriz o a otras damas del séquito pero el Heike Monogatari aunque se escribió en el siglo XIII sobre sucesos como muy bien dices de las guerras de la impiedad del siglo XII tiene cualidades de la literatura de Heian y una de ellas es la presencia del concepto de Mono Naguare de hecho la palabra Mono Naguare aparece varias veces sobre todo en los primeros capítulos del Heike Monogatari y como muy bien dices hay episodios líricos como esa dispedida de Shigehira uno de los hijos de Kiyomori pues está es un episodio transido de sensibilidad de Mono Naguare entonces el valor del Mono Naguare el valor típico de Heian va a pervivir siglos después en la literatura aunque no sea literatura de relatos de la corte sino que sea un relato de hechos marciales y vemos a los samuráis a los rudos samuráis del este del Heike Monogatari que vierten lágrimas de emoción cuando se despiden de su esposa o cuando se despiden de su señor porque él tiene que morir en combate o algo así o sea los valores literarios de la época de Heian van a perdurar siglos después yo siempre he afirmado que la literatura de Kamakura la época de Kamakura que es cuando se escribe el Heike Monogatari no es literatura de Kamakura es literatura de Heian en la época en la era de Kamakura es una transfusión una popular una divulgación de la literatura de Heian por todos los confines geográficos de Japón antes estaba encerrada en esta corte endogámica por así decir de Heian y en la era de Kamakura a partir de 1985 se expande por todo Japón y va a popularizarse así que me alegro mucho que hagas esta pregunta muchas gracias doctor bueno ahora volveremos con las preguntas del público pero en el momento volvemos con las comentaristas si tienen algún comentario más no de hecho todo lo que nos ha comentado hasta ahora es muy interesante aquí hay también mucho interés con respecto a este tema de la sutileza y había algo también que te estoy recabando del chat pero tiene que ver con el cuerpo desnudo alguien dice que si era aterrador ver el cuerpo desnudo porque claro estamos con esta idea de todo y sutil ¿verdad? te pregunto también Ana Alonso muchas gracias Ana por preguntar pues yo creo que el desnudo vamos a ver el desnudo como fuente de belleza es un concepto del humanismo europeo no es un concepto de las literaturas orientales no sé en la China pero en la japonesa ciertamente que no y hay una escena muy divertida en el en el Murasaki Niki en el diario de Adama Murasaki en donde un noble como una broma esconde los vestidos a dos damas de compañía y entonces cuando van a vestirse por la mañana estas damas no tienen sus vestidos entonces recorren las galerías desnudas casi totalmente en busca de los vestidos y las otras damas sus compañeras al verlas desnudas huyen aterradas como gallinas espantadas ¿no? y dicen eso de que qué horrible cosa o qué es ver un cuerpo desnudo o sea no se valoraba el cuerpo desnudo esa tradición era y no hay descripciones de cuerpos desnudos ni siquiera visualizaciones en los gráficos en los emakimono los cuerpos tanto masculinos como femeninos están envueltos en voluminosas indumentarias no permiten nada del cuerpo así que vamos hay que esperar hay que esperar a que por ejemplo la gran poetisa Yosano Akiko Akiko Yosano comienzo del siglo XX descubra la belleza del cuerpo femenino como objeto amoroso y objeto de belleza así que en esta época por desgracia no había no se disfrutaba el cuerpo en la literatura ¿sí? Sí más preguntas aquí bueno aquí veo también de Bastián Humberto también nos pregunta ¿no? dice ¿creen que en la época Geyan se puede hablar de una cultura de la sugerencia en el desarrollo de las relaciones humanas? Pues sí yo creo que el concepto de sugerir ya un poquito he eludido antes era fundamental en la literatura y en el código de comunicación que creo que todavía tiene relevancia en el Japón actual los sentimientos se sugieren se insinúan se dan a entender pero no se manifiestan abiertamente así que creo que eso se mantiene todavía sí Alonso sí yo quería hacer un pequeño comentario también antes de volver a las preguntas del público que es muy importante también ver de dónde digamos sale esta información ¿no? cuáles son nuestras fuentes o nuestro acercamiento a este pasado a la intimidad de esta cultura y en muchos casos en el periodo Heian o bueno yo creo que en la mayoría de casos las fuentes son literarias es decir pasan por un filtro de la creación personal de una autora que tiene en mayor o menor grado una ficción ¿no? existe un filtro de ficción en esto y es importante digamos ver la calidad de ese filtro ¿no? por ejemplo yo creo que lo que a mí me parece de mis lecturas es que el libro de la almohada de Seishon describe este mundo de la intimidad de las mujeres y los hombres de una manera bastante positiva luminosa optimista hasta este graciosa ¿no? nos da una serie de y con mujeres con mucha agencia con incluso que se burlan de hombres que no que no saben escribir bien que no saben digamos manejarse en las formas correctas de la corte etcétera pero si uno ve otro tipo de digamos fuentes de información a lo que sucedía como el libro de Genji el relato de Genji ve más bien que hay otra mirada ¿no? una mirada que permite ver no sé ciertas injusticias o digamos los la vulnerabilidad a la que están sometidas las mujeres etcétera entonces yo creo que es importante también tener en cuenta que no estamos hablando acá de una historia que podemos ver de manera objetiva ¿no? tenemos registros históricos detallados y datos porque este tipo de información no era parte de las historias las crónicas historias oficiales de la corte ¿no? este tal vez las las matrimonios las herencias sí pero no estos detalles sino aquí estamos hablando más bien nuestro acercamiento es principalmente literario y eso es eso es importante porque va a variar bastante dependiendo también de la mirada de la de las autoras no sé si el doctor Rubio tiene un comentario al respecto sí sí estoy de acuerdo de que pero pasa lo siguiente de que las la historiografía japonesa de la época no desciende por así decir hablarnos de las vidas personales de las personas habla de las de las efemérides de la corte del ceremonial de las clases altas o de la familia imperial no habla de la vida ordinaria ni siquiera de las clases cortesanas altas entonces a quién tenemos podemos recurrir para conocer un poquito de cómo era la vida cómo eran las penas y alegrías de la gente pues a la literatura porque no tenemos otras fuentes y efectivamente es varía mucho según qué libro leemos el tono optimista chispeante gracioso de Seishonagon no tiene nada que ver con el tono melancólico nostálgico de Murasaki Shikibu en el relato y el tono lastimoso doliente de Sarashina Niki por eso yo recomiendo leer varias fuentes de la época y por eso les ofrecía al principio diferentes libros de literatura de la época pero la historia por desgracia es poco fiable en cuanto que no desciende sí que hay un libro que se llama el Okagami el gran espejo que es un es un panegírico de Fujiwara no Michinaga que sí que habla un poquito de la corte pero curiosamente ese libro tiene un un pasaje muy interesante de la relación de Izumi Shikibu la autora del libro del diario y del príncipe Atsumishi de que cuando van juntos el público en el carruaje en que viajan los dos amantes está más pendiente de de la manga del kimono de esta Izumi Shikibu que de que de la procesión que del cortejo imperial es un detalle pero muy muy marginal pero muy interesante pero hay pocos casos de obras históricas que nos permitan conocer cómo vivía la gente incluso como he dicho antes ni siquiera la literatura nos permite conocer cómo vivía la gente fuera de ese reducidísimo el círculo de la corte el diario de Sarasina traducido al español como sueños y ensoñaciones de una dama de Geya que también he mencionado cuando habla del viaje que realiza siendo casi una niña Sarasina desde la actual prefectura de Hitachi hasta Kioto al norte de Tokio un viaje acompañando a su padre sí que habla un poquito de las costumbres de las zonas rurales que atraviesan en el viaje y es lo único que yo conozco y bueno después también cuando habla de las peregrinaciones que realizan que realiza esta dama y va y habla un poquito de los como viven los campesinos o los criados pero la literatura de Geya ya en Kamakura va a ser otra va a ser otra historia apenas nos permite conocer la época sí que es cierto de que los los relatos llamados setsuwa que son relatos edificantes con fines religiosos sí que permiten nos dan una visión un poquito un aspecto social más amplia de la literatura pero es una literatura que ya no es cortesana y fue escrita un poco después así que es lo que puedo decir vale más preguntas con mucho gusto doctor vamos a pasar a leer tres preguntas más puedo aguantar aquí hablando ya tres preguntas más doctor y ya para ir dando mensajes pedidos sí no se preocupe yo les leo bueno Nora Gabriel la pregunta cuál era la postura respecto a la virginidad de las mujeres era algo que le otorgaba mayor valor a la mujer o realmente el tema de su virginidad no implicaba ningún cambio en el estatus social y amoroso bueno pues a mí me da la impresión aunque no tengo para probarlo constancia y hablamos como he dicho antes en la pregunta anterior de fuentes literarias porque las históricas este tema no lo abordan a mí me da la impresión de que no era tan valorada como ha sido en otras sociedades la virginidad me parece me da la impresión de que no era no tenía un valor especialmente digamos indispensable para hombre es evidente que en una esposa principal sí que era era una condición de rigor para que el padre la entregara por así decir entera a su prometido como virgen pero en el caso de concubinas que era la segunda categoría de la mujer que he dicho antes o incluso como tercera posición como amantes creo que no era un requisito que mermara valor a la mujer de cara en la relación amorosa con el hombre pero es mi impresión nada más como lector así que gracias gracias Nora por preguntar doctor por su parte Richard Mosso pregunta en cuanto al expuesto había algún tipo de cortejo hacia las o camas o esto se la despreciaba o camas homosexuales refiere sí bueno pues no conozco en la época de Heian referencias directas a prácticas homosexuales sí que sabemos que en en el siglo hay un libro que se llama si yo pudiera cambiarlos que es sobre finales de Heian ya el siglo el siglo XII medio del siglo XII en donde sí que hay referencias indirectas a la homosexualidad y pero yo creo que bueno yo creo no estoy seguro de que no existía el tabú cultural de las sociedades cristianas lo sabemos porque en épocas un poquito posteriores era una práctica relativamente o sea socialmente aceptada la práctica homosexual no sabemos de las mujeres entre ellas pero de los hombres sí en los templos los chigos y en los templos budistas y también la relación homosexual que seguramente existían y en el Heike Monogatari hay algunas indirectas entre el samurái de posición alta y los sirvientes los criados adolescentes que le servían podemos podemos inferir una relación homosexual y no había condena social y creo que había una tradición que venía de China donde no no estaba asociada ni a ninguna patología ni a ninguna desviación moral como ocurrió en la en la Europa medieval y en las sociales de entorno de entorno cultural cristiano hasta época muy reciente bueno y después ya hablando de ese tema no puedo dejar de mencionar en la época de en la época de Edo en siglo XVII un libro que recomiendo que se llama el gran espejo del amor entre hombres dedicado a historias de homosexualidad entre samuráis y entre actores de teatro pero ya es el siglo XVII pero aún así la tradición cultural de Japón era tolerante con la práctica homosexual doctor muchas gracias para finalizar una pregunta de Esteban Puele sería doctor Rubio ¿cómo se ajustaba el ritual del cortejo con el patrón de matrimonios arreglados en el periodo Géan? ¿se aplicaba el matrimonio con la esposa principal? ¿se aplicaba en el caso de concubinas y amantes? Bueno por matrimonio yo entiendo y así lo que he intentado decir la aceptación social de una relación solía haber una ceremonia sintoísta y solía la familia de la mujer organizaba un banquete y la realización de ese banquete implicaba ya el matrimonio aceptación social seguramente que fuera seguido como digo la ceremonia sintoísta y esto se hacía por supuesto con la esposa principal y con las esposas secundarias insisto en la palabra esposa secundaria porque era un estatus aceptado en esta sociedad polígama o concubinas concubinas tienen un sabor un poquito distinto un matiz pero eran esposas oficiales que vivían en el mismo edificio del marido cuando el marido las acogía pero a ver quería la primera dice cómo se ajustaba el ritual de cortejo con el patrón de matrimonios arreglados en el periodo geya bueno pues como he dicho antes en la pauta esta después de la tercera visita sigilosa entre comillas sigilosa porque era conocida por los padres de la mujer se aceptaba la relación ya y el hombre podía visitar a la mujer a plena luz del día cuando quisiera entonces eso se consideraba ya que estaban estaban la relación estaba oficializada era un matrimonio por así decirlo habían compartido ya la comida y había habido matrimonios sintoístas se puede entender así se aplicaba en el caso de concubinas y amantes en el caso de amantes ciertamente que no en el caso de concubinas de esposas secundarias sí segunda parte de la pregunta de Esteban es las esposas secundarias concubinas están obligadas a recibir con el marido o podían elegir recibir con sus padres con la esposa principal esto depende sabemos que en el día de la dama Izumi ella se resiste a irse a vivir en la casa del amante del príncipe Atsumishi porque teme la reacción de la esposa principal pero al final va y va a sufrir la hostilidad de la esposa principal y probablemente de las otras esposas secundarias que pueda haber y entonces ante esta ante este antagonismo con mucha frecuencia lo sabemos por el Genji la esposa secundaria prefería quedarse viviendo con sus padres en la casa de sus padres otra cosita que nos dice Esteban dice las visitas en el ritual de cortejo solían incluir relaciones sexuales antes de realizar las nupcias pues sí creo que sí puedo responder afirmativamente por la literatura era un tema delicado en esta época dado el riesgo de embarazo sí aunque también había podía haber abortos el aborto en la sociedad japonesa premoderna estaba legalizado o sea no tenía un estigma moral como en las sociedades cristianas cuarta pregunta que nos hace Esteban el adulterio femenino no conllevaba sanciones sociales significativas pues no esto va a cambiar a partir del siglo XIII cuando los samuráis asumen el poder político y económico del país las leyes contra o sea digamos la libertad emocional y sexual que tenía la mujer desaparece las leyes van a ser duras con el adulterio femenino en el caso de la época de Heian poniendo a salvo el decoro eso es muy importante o sea la apariencia el decoro la decencia y el buen gusto en la relación estaba aceptado socialmente muy importante el decoro y el buen gusto las dos y quinta pregunta que nos hace Esteban el adulterio no sé si lo hemos visto el quinto el abrazo cumplía el rol del beso inexistente en la cultura tradicional japonesa en las políticas de Heian bueno pues es que yo imagino que efectivamente el beso como gesto del amor de las culturas occidentales no existía en la japonesa ciertamente entonces imagino que el abrazo el abrazo asumía esa función el adulterio femenino no conllevaba sanciones sociales y activas pues ya he respondido antes me parece que no siempre que dentro dentro de esas dos condiciones decoro y buen gusto que no hubiera personas implicadas directamente vale si quieres leerme más preguntas por ahí ok doctor no se preocupe gracias continuemos ok ¿qué pasaba con la gente común lejos de la corte está igual de arraigada y normalizada la poligrama era igual de lo usual? bueno pues esto esta respuesta que puedo dar se basa en conjeturas como he dicho antes no tenemos por desgracia información sobre qué pasaba con esa inmensa mayoría ese 99% de la población del cual no tenemos noticias en literatura hablamos de que esta lectura es una lectura endogámica y cerrada con una burbuja de cristal una burbuja una bola de cristal entonces no sabemos pero podemos podemos pensar de que solamente familias con medios económicos podían permitirse el lujo de practicar la poligamia o sea uno es polígamo cuando tiene medios económicos para poder mantener a varias esposas una casa grande medios y sirvientes y seguramente que habría en las clases comerciantes o campesinos adinerados que podían permitirse este lujo por así decir probablemente pero no tenemos constancia no voy a decir histórica voy a decir literaria de ello podemos presumir que sí que existía en ciertos sectores como digo acaudalados o adinerados para permitirse una poligamia selectiva siempre del varón Leire pregunta ¿la comunicación una vez ya se había producido el matrimonio podía continuar dándose por escrito o se reducía la comunicación oral? ¿dependía esto de si la dama vivía o no con su esposo? Pues yo creo que la la correspondencia poética se reducía notablemente una vez que se consumaba la relación me parece me parece o sea si convivían es posible que que la poesía no tenía la misma importancia lo vemos en el diario de Adama Isumi yo recomiendo vivamente este librito a todos aquellos que tengan interés en publicar sobre el tema vemos aquí que las poesías por ejemplo este libro se desarrolla en 11 meses justamente el año desde que desde que el príncipe Atsumishi aparece con una remita de azar pidiendo amores a la dama Isumi que era notable era famosa por su belleza y que había sido amante de su hermano ya fallecido por cierto pues hasta que él la lleva a su casa y la instala como esposa secundaria como concubina oficial entonces en ese en este proceso de 11 meses vemos que las poesías entre los dos amantes descienden considerablemente a medida que la relación se hace más más intensa así que podemos pensar que sí que la relación poética decrecía cuando la convivencia era un hecho entre las dos personas ok doctor otra pregunta menciona Laura en el caso del periodo Heian el misticismo también jugaba un papel importante en las relaciones amorosas pensando en los Ikirio como en el caso de la dama Rokujo en Genjin o eso era algo más literario a ver si la leo un poquito puede repetir por favor en el caso del periodo Heian el misticismo también jugaba un papel importante en las relaciones amorosas pensando en los Ikirio como en el caso de la dama Rokujo en Genjin o era algo más literario si Ikirio los fantasmas si yo creo que era muy importante no he podido hablar me hubiera gustado pero hubiéramos necesitado más tiempo del conjunto complejo de supersticiones y creencias en torno al poder maléfico de los espíritus tanto espíritus de vivos como de muertos el Genjin Monogatari nos ofrece muchos casos de la dama Rokujo que menciona es uno de ellos el espíritu vivo de esta mujer destruye la vida o sea mata asesina a una a una rival en el amor en el amor del príncipe Genji entonces no sé si llamara esto misticismo o qué pero era era un hecho que que la actividad que la creencia en estos espíritus estaba muy arraigada en las clases cortesanas y creo que también clases populares había muchas supersticiones ahora recuerdo una muy graciosa que cita Iván Morris es de que cuando el amante el galán pasaba la primera noche con la con la con la dama por supuesto era una visita organizada extraoficialmente por los padres de ella porque a lo mejor el galán tenía un estatus superior y le interesaba a la familia de ella esa relación pues cuando pasaba la noche con la hija ellos fingían no saberlo dice Iván Morris que un criado un sirviente tomaba agarraba los el calzado que había dejado a la puerta saben que es costumbre Japón descalzarse agarraba el calzado del galán y los padres de ella los llevaban a su a su dormitorio y dormían con los zapatos agarrados porque pensaban que así si ese galán abandonaba a su hija se iba a quedar cojo toda la vida era una maldición algo así había esa creencia un poco chusca o también como si alguien estornudaba cuando otro hablaba pensaba que quien hablaba estaba diciendo mentira yo espero que ustedes me hayan estornudado cuando yo he hablado en fin había muchas supersticiones en la época y mucha creencia en los kiryons algo que ha pervivido hasta el Japón de nuestros días por supuesto bueno mi estimado doctor Rubio estamos ya a pocos minutos de las 7 de la noche aquí en Lima hemos tenido una experiencia pues maravillosa a través de su conferencia a través de las preguntas que sabemos que quedan preguntas pendientes y sabemos que podríamos quedarnos mucho más tiempo pero tampoco queremos abusar pues del del tiempo que usted nos ha brindado sabiendo que está pues en una hora nocturna en el otro lado del hemisferio en España y además porque para los que se conectaron después nosotros ya en el Centro de Estudios Orientales pues hemos tomado inmediatamente la decisión de poder invitarlo en otra oportunidad no solamente virtual sino presencial esperemos que esa presencialidad sea se dé pronta para de esa manera que usted pueda conocer el Perú y estar muy cerca con nuestros propios estudiantes pero también al mismo tiempo continuar con alguna otra invitación si usted lo tiene bien a través de estos medios virtuales porque como hemos verificado la convocatoria es bastante amplia y puede reunir pues a personas de distintos países que es una manera en realidad de poder democratizar la educación que nos parece eso bastante bastante importante ya que si bien claro nosotros estamos aquí interesados en la literatura japonesa en particular y en las culturas asiáticas también de manera general de alguna manera sigue siendo digamos estamos ante espacios todavía relativamente reducidos frente a otros estudios por eso poder ampliar estas posibilidades de llegar a un público mayor interesado especialista que se está especializando o ya especialista me parece sumamente importante por eso una vez más doctor Rubio y como lo dijo también Alonso Belabunde muchos de los que estamos aquí y me sumo a ello nos hemos ido formando enterando de la literatura japonesa también gracias a sus trabajos de investigación de traducción y y todavía con una notable vigencia ¿no es cierto? muchísimas gracias también por supuesto a todos los todas las personas que nos acompañan a 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 enterar mi agradecimiento a la embajada de japón en perú por supuesto también a la fundación japón por eh haber permitido que eh se pueda materializar de esta manera eh este evento tan importante esta noche con el doctor eh Carlos Rubio gran especialista de la literatura japonesa y y por supuesto eh nos ha ya dejado una interesante tarea de ir a buscar varios de los libros que he ido mencionando de la bibliografía, que se ha ido actualizando y que, por supuesto, pueden dar motivo a nuevas conferencias, a nuevos encuentros, nuevos diálogos. Unas palabras finales, doctor. Sí, bueno, pues reiterar mi agradecimiento a todos cuantos han tenido la paciencia de escucharme, a los organizadores, desde la Embajada del Japón en Perú, el Centro de Estudios Orientales, con el doctor Toma la Vía a la Cabeza, a Fundación Japón, y celebrar con gran agradecimiento dos cosas. Primero, esta maravilla del idioma español que nos permite comunicarnos entre personas de diferentes países de América Latina y España, y la virtualidad, este milagro de la sociedad moderna que hace posible, estando en lugares tan distintos, desde la comodidad de nuestras casas y la seguridad en estos tiempos, que podamos comunicarnos. Estos son regalos que nos hacen los dioses. No sé muy bien qué dioses son, pero estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder comunicarme con personas interesadas en la literatura japonesa y hacerlo posible. Así que gracias a los que han hecho todo esto posible y a sus preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan unas buenas noches y nos estamos viendo muy pronto. Adiós y un saludo muy cariñoso desde España para todos ustedes. Cuiden sus saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!